Punto no más Punto no más Punto no más Todo se acabó Punto no más Todo terminó A ti te gusta ser libre Y amar a mucho Por eso es que nunca Quieres de corazón Por eso es que nunca Quieres de corazón Punto no más Todo se acabó Punto no más Todo terminó Punto no más Todo se acabó Punto no más Todo terminó Punto no más Punto no más Todo se acabó Punto no más Todo terminó A ti te gusta ser libre Y amar a mucho Por eso es que nunca Quieres de corazón Punto no más Todo se acabó Punto no más Todo terminó Tú te crees Que eres la brava Pero conmigo Fañaste Lo tuyo Solo es paquete Negrita Recoge Y vete Punto no más Punto no más Todo se acabó Recoge Recoge Vete Como se acabó Todo terminó Como se acabó Todo terminó Ya se acabó Lo que se daba De acá cariño Mami mira Ya no queda nada Todo se acabó Todo terminó A ti te gusta la liberación Por eso tú no quieres Negra de corazón Todo se acabó Todo terminó Lo siento por ti Negra Si no es Yo te tengo compasión Música Vete 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 Todo terminó Todo terminó Yo que te daba casa, ropa y comida Me pagaste con traición Todo se acabó Todo terminó Vete Pero vete De mi vera No te quiero Bandolera Todo se acabó Todo terminó Música 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 Música